Saludos mi gente de YouTube, aquí estamos con una persona que se ha criado aquí en San Isidro y nos contará la historia de cómo fueron los primeros, la primera población aquí en San Isidro y cómo se hicieron ingenios. Preséntese y explíqueles la historia de San Isidro. Bueno, primeramente buenas tardes, para mí es un placer tenerlo a ustedes aquí en mi casa. Mi nombre es popular de Morillo, pero mi nombre es verdadero Luis Rafael Pérez Rosario, de la familia Morillo. Manos de Takataka, Catiuca y esa gente. Bien, vine aquí más o menos en los años 60, después de la guerra del 65. Y en ese entonces, San Isidro prácticamente estaba empañado. Hoy en día, les voy a hacer la historia a ustedes de lo que yo más o menos he averiguado, cómo se inició San Isidro. Los primeros pobladores de San Isidro se inician a partir del año de 1876. Esos pobladores que llegaron aquí, llegaron de diferentes países, como fue el caso de turcos, holandeses, franceses, italianos y haitianos. Esas personas llegaron aquí por la fiebre de la industria azucarera. Que se inició en lo que es la parte donde le dicen chicha, la entrada de chicha. Que eso ahí era prácticamente un expendio de la caña de azúcar. Y ahí se transportaba la caña de azúcar a través del río El Cachón hacia San Luis. Y posteriormente al puerto de Santo Domingo para fines de exportación. Se le llama primeramente, el nombre no era San Isidro. El nombre real de todo esto aquí le llamaban Monte Adentro o Monte Grande. Porque esta era una zona totalmente con mucha vegetación. Y llovía mucho. Era muy difícil el día que aquí no lloviera. Por eso se le pone al sector San Isidro en honor al santo de la lluvia, San Isidro Labrador. Luego que esa gente se crea el ingenio Isabela que se hizo, se le puso ese nombre en honor a la corona española. Y posteriormente Trujillo cambia el nombre a San Isidro en el 1930. ¿Qué sucede en esa época? En la época, vinieron unos puertorriqueños de apellido Michelena, que eran los propietarios del ingenio, que luego Trujillo se los compra, al igual que el ingenio de San Luis, que antes se llamaba Ingenio San Luis, y luego Trujillo le cambia el nombre y le pone el ingenio Osama. Al crearse el ingenio San Isidro y el ingenio Osama, que se encontraba en toda la ribera del río El Cachón, que era afluente del río Osama, generalmente toda esa gente comenzaron a hacer casitas alrededor del ingenio, con fines de ello estar cerca de su trabajo. Comenzaron a surgir una familia, nacieron niños, porque esos habitantes que vinieron de otros países se casaron con mujeres de la zona y comenzaron a surgir niños. Pero luego Trujillo deporta a esa gente, los saca de aquí, y esos niños que nacieron aquí no pudieron conocer ni siquiera a su padre. Y se quedaron aquí en San Isidro con apellido que ellos mismos se lo colocaron, pero su verdadero origen no lo pudieron tener porque no conocieron a su padre. Es decir, que la historia de San Isidro es un poquito complicada y un poquito larga. Si me pongo a contarles realmente, entonces, el transporte de San Isidro aquí era crítico. El primer transporte que se hacía aquí se hizo a través del río El Cachón. Se montaban en una barça hecha de una madera con un hueco y se iban todo el río hasta llegar a la orilla del río Osama, por allá, por los lados de la siena y de ahí se iba a Santo Domingo, porque no había transporte. Todo esto era monte y caña. Luego de todos esos tiempos que comenzaron a surgir esa gente, ya para los años de 1900 y pico, le estoy hablando ya de 1950 más o menos, la Fuerza Aérea Dominicana, que antes se llamaba Aviación Militar, era la que le da el toque final a que San Isidro comience a superarse y a progresar. ¿Por qué? Porque la Aviación Militar estaba ubicada en lo que hoy en día es la hermandad de pensionados. Hay que darle a Leopoldo Navarro con John F. Kennedy. De ahí Trujillo traslada la base aérea o la aviación militar, la trasladara a esta zona aquí con el nombre de Fuerza Aérea Dominicana. Eso fue ya en el 1953 y se inaugura el 19 de marzo de 1953 y comienza a funcionar esa base aérea de San Isidro. A los americanos, a la OEA, les gustaba esa base porque aquí no es una zona montañosa, es una zona totalmente plana, que no hay montaña. Y para ello era factible hacer una base militar ahí para que pudieran aterrizar esos aviones de estela turbulenta, pesada, como eran los C-141, para que no tengan que aterrizar en el aeropuerto de las Américas porque se iban a ligar con el transporte aéreo comercial. Entonces ahí se hace la base aérea de San Isidro. Cuando se hace la base aérea de San Isidro, comienza a surgir una problemática dentro de la base aérea que cuando había cuartelamiento, la mayoría de los guardias vivían lo que es en la zona de Villa Consuelo, Villa Juana, todos esos sectores por ahí, por ahí era que residían la mayoría de los militares. Cuando había cuartelamiento, los camiones y la guagua tenían que salir hacia allá a recoger los militares. Es cuando Trujillo ordena hacer un barrio, una reserva militar de 300 hombres y se fabrican 300 casas dentro del área de la Fuerza Aérea, que son 300 casas, donde le llaman el barrio viejo. Se hacen esas primeras 300 casas. Luego de esas 300 casas, comienza a surgir de nuevo otra etapa, que fue el barrio nuevo, pero donde está el cine y el club de alistado. Y posteriormente se hizo arriba el barrio de oficiales y donde está hoy en día el club de oficiales, esa era la casa donde residía Angelita Trujillo. Era la hija de Trujillo, ahí era que ella vivía. Con el tiempo se convierte en lo que hoy es el club de oficiales. Como los guardias generalmente, cuando eran ascendidos de rango, es decir, el rango de oficial, ya no podían seguir residiendo en el barrio residencial paralistado, porque era exclusivamente hasta sargento mayor. Es cuando ellos deciden salir afuera y comienzan a coger terreno, a coger terreno, a coger terreno aquí fuera, ya de lo que es el barrio. Con el tiempo, Trujillo, esto se pobla, se llena de gente, sobre todo militares. La academia militar, la batallita, la batalla de la carrera, eso eran muchas casas de gente que residían ahí. Había una señora llamada Juana Leiva, que fue una de las que compró muchos terrenos por doce morocotas de oro. Las morocotas eran una moneda de oro grande que la enterraban, los viejos de antes la enterraban en Tinaja. Y ella compró varios terrenos de aquí, Juana Leiva, que hoy en día todavía hay descendientes de Juana Leiva que viven en el Bonito. Por eso es que los Leiva últimamente están peleando los terrenos de la academia y los terrenos que quedan por ahí atrás porque le pertenecen a ellos. Entonces ellos están en pelea con esos terrenos y todavía no han podido conseguir nada. Trujillo, cuando decide construir la academia militar, batalla de la carrera, entonces reúne a todo el personal de ahí y le dice, yo lo voy a trasladar para un lugar más bonito. De ahí es el nombre del bonito. Al Trujillo decir, lo voy a trasladar para un lugar más bonito, se le pega el nombre del bonito a esos terrenos de ahí. De ahí viene ese nombre. Entonces Trujillo saca a toda esa gente de ahí, la traslada allá y construye lo que hoy es la academia, batalla de la carrera. Luego con el tiempo, el ingenio San Isidro, esa gente fueron emigrando por aquí, pero los apellidos verdaderos de los primeros pobladores de San Isidro eran apellidos foráneos, apellidos turcos, apellidos italianos, franceses, españoles. Pero entonces al Trujillo no aceptar esos apellidos, comenzaron a ponerse los apellidos castillos que son comunes de San Isidro, los apellidos calzados que son de aquí de San Isidro, comunes de aquí de San Isidro y muchas tierras de por aquí, sobre todo esos terrenos de la fuerza aérea, pertenecían a muchas de esas familias como los calzados, los castillos, pero, ¿dónde se lo quita ellos? El generalísimo, porque el Trujillo cuando decía necesito esos terrenos había que dárselo obligado, él le ofrecía comprárselo y si no se lo daban como quiera, se lo quitaba y mucha de esta tierra, hay mucha gente, propiedades como ese barrio de ahí que el tío se hizo dueño de ese barrio y antes de su muerte vendió esos terrenos a precios de 2.000 y 3.000 pesos, pero realmente la historia de San Isidro es un poquito complicada y quedan pocos gente nativo oriundo de aquí porque ya han ido desapareciendo, entonces quedan algunos descendientes, por ejemplo en San Isidro arriba hay unos muchachos blancos, unos muchachos blancos que unos de ellos creo que eran técnicos en radio y televisión que todavía quedan algunos que vivían por ahí descendientes de esa gente y yo no lo he vuelto a ver más, yo creo que todavía quedan algunos viviendo por ahí, pero realmente San Isidro, esa historia que le estoy diciendo de San Isidro y vuelvo a repetir la fuerza aérea fue que le dio el toque final a la historia de San Isidro a medida que venían guardias de diferentes lugares del país sobre todo de Barahona porque el general Enrique Pérez era un poder en la época y él comenzó a traer guardias de Barahona, aquí hay más barahoneros en San Isidro que los mismos capitaleños porque los capitaleños casi ninguno vinieron aquí a San Isidro por ejemplo la familia mía es descendiente del Cibao mi mamá es de Villatapi mi papá es de San Francisco de Macorís cuando mi papá se enganchó en 1958 llegó aquí a San Isidro y se mudó en la calle nueva que era de tierra habían como cinco o seis casas y todo era en la calle eran hoyos para usted salir tenía que amarrarse una funda pasaron varios ciclones como el ciclón Eloisa ya sabemos del ciclón David que fue en el 79 hubo temblores sí él no porque el San Zenón fue en el 1930 ya para el 1930 era cuando Trujillo comenzaba a coger el poder Trujillo cogió el poder en el 1930 el San Zenón no lo vimos ninguno de nosotros ni siquiera los padres de uno aparte de que fue un ciclón de menos potencia que David lo que pasa que las casas eran casuchas de madera y de tabla de palma y por eso hizo más daño que David David fue más poderoso es decir que los pobladores de San Isidro vuelvo y les repito oriundan generalmente del año 1876 debido a la fiebre que había de la industria azucarera entonces como le iba diciendo los primeros pobladores de San Isidro se inician desde el 1876 y a partir de ahí comienza una transformación total de lo que era el pueblo de San Isidro a través de la fuerza aérea que antes se llamaba aviación militar y entonces cuando la fuerza aérea llega aquí ya en la base aérea en el 1953 más o menos se inicia entonces una transformación y comienza a expandirse porque la mayoría de los terrenos que quedan ya hacia allá hacia la pista de San Isidro todo eso por ahí era monte pero después que hizo la base aérea fueron abriendo camino y se hizo la pista de San Isidro entonces San Isidro se fue extendiendo hacia allá hacia allá y hoy en día San Isidro tiene una población que yo no sé por qué no lo han hecho municipio y que nosotros pertenecemos a San Luis yo creo que ya es hora de que San Isidro se convierta en un verdadero municipio con todo lo que manda la ley porque nosotros somos ya una extensión de terreno bastante amplia e inclusive nos quieren quitar lo que es de la bomba nativa para allá nos la quieren quitar y San Isidro realmente ahí no termina San Isidro San Isidro viene terminando después del cementerio inclusive el cementerio se lo han dado a que lo administre no el síndico de San Luis sino el síndico de la capital que yo creo que el que tiene que administrar es el cementerio el síndico que corresponde aquí a San Isidro en este caso ya venía siendo San Luis pues nosotros somos parte de San Luis cada vez que hay algo se menciona a San Luis no a San Isidro pero yo diría que muchas veces la fuerza aérea es que no por la fuerza aérea no se ha podido avanzar con respecto al municipio en otro sentido se ha avanzado entonces San Isidro el trabajo de San Isidro venía del ingenio del ingenio San Isidro que se le puso el nombre vuelvo y repito por el santo de la lluvia que ahí fue que se erradicaron los primeros pobladores que eran de descendencia foránea es decir extranjero la mayoría haitiano franceses turco etcétera etcétera ¿cómo usted se ha nutrido de toda esa historia de San Isidro? fíjense yo cuando yo llego aquí a San Isidro en el año de 1966 aproximadamente los años 60 yo ingresé a estudiar en el colegio de la fuerza aérea dominicana que eran las monjas las que daban clase ahí ¿cómo se ha ido de eso? ese colegio generalmente todos los muchachos que vivimos aquí en San Isidro hemos pasado por ese colegio y por el colegio de Chepe que lamentablemente hoy en día está pasando por una situación difícil nosotros en ese colegio aprendimos muchas cosas buenas porque se daba clase de verdad ahí se aprendió macrame ahí se aprendió a cocinar ahí se aprendió una serie de cosas que no solamente era la clase y nos daban una clase 16 materias filosofía psicología todo todo nos lo daban y salimos de ahí siendo bachilleres bien preparados ahí con el tiempo yo ingresé la mayoría de los muchachos cuando hicimos bachilleres muchos se fueron a la academia militar y otros se fueron a la guardia entonces con el tiempo solicitaban profesores de los mismos muchachos que se graduaban ahí y nos daban cursos de pedagogía yo tuve la oportunidad de pertenecer al colegio siendo ya profesor no alumno y ahí yo me dedicaba siempre me ha gustado la historia yo era prácticamente un profesor suplente cuando faltaba alguien me mandaban a mí a sustituir ese profesor y tuve la oportunidad de conocer estos muchachos que hoy en día son coroneles y muchos han llegado a generales y el colegio hoy en día ha cambiado mucho ya no están las monjas ya lo que ya es un tren administrativo militar pero antes eran monjas que le daban clase específica nos sacaban a paseo nos llevaban al parque zoológico nos llevaban al jardín botánico nos llevaban a todos esos monumentos y allá los profesores nos iban explicando en qué consistía cada cosa me interesé mucho por la historia porque la historia es bonita cuando usted la sabe contar como es porque a veces la historia se escribe y no se escribe como es y es por eso que le estoy diciendo hoy en día que hay mucha gente que viven aquí en San Isidro son nativos de aquí no saben cómo surge San Isidro no saben cómo se llamaba antes que se llamaba monte adentro monte grande la carretera mella por qué le ponen ese nombre hay gente que usted le pregunta por qué se llama mella yo no sé porque los estudiantes de ahora los estudiantes de ahora no tienen la menor idea de lo que se llama estudiar estudian así pero no saben estudiar antes no saben aplicar ese término en esa palabra y a veces hay personas que viven hablando por estos mismos medios de comunicación en las redes utilizan una serie de palabras ni ellos mismos saben lo que están diciendo porque nuestro lenguaje está lleno de vocablos de metáforas de parábolas de prosopopeya y mucha gente no sabe lo que significa lo que son las figuras literarias por eso es el sufrimiento de muchas religiones diferentes por la mala interpretación de la biblia al interpretar la biblia mala algunas palabras entonces sale una religión diferente por eso es que es muy importante conocer la historia porque la biblia los religiosos están mezclados directamente con la historia la historia en todos los sentidos todo tiene su origen su etimología las palabras tienen su origen de donde viene por ejemplo hay palabras que usted dice porque es que la gente dice trancar porque es que la gente dice por ejemplo sándwich de donde viene sándwich de donde viene esto y hay una serie de palabras que tienen su origen que usted dice como va así por eso que eso se llama así de donde viene el dólar porque recibe ese papel moneda recibe el nombre de dólar porque los carros de conchos se llaman le dicen carros de conchos y hay una serie de historia que usted la va porque la costumbre hace ley el que estudia derecho sabe que la costumbre es una materia del derecho porque de la costumbre salió la ley y ahí sale la ley de la costumbre de la gente cuando la gente estaba acostumbrado a hacer algo lo dejan como ley ya establecido y después con el tiempo si no conviene lo van quitando pero es una materia que está en el derecho se llama la costumbre y cuando muere el generalísimo Trujillo ¿cambió para bien o para mal San Isidro? bueno San Isidro cuando muere el generalísimo Trujillo el 30 de mayo de 1961 que ahora en mayo él cumplió 61 años de muerto que esa es la edad que yo tengo porque yo nací tres meses después a él lo matan el 30 de mayo del 61 y yo nazco el 21 de agosto del 61 voy a cumplir 61 años ahora en agosto entonces cuando matan al generalísimo Trujillo entonces ahí viene una nueva transformación de San Isidro porque ya no está ese régimen autodictatorial que había antes sino que comienza la fuerza aérea a tener diferentes jefes pero con las raíces trujillistas todavía porque entonces entra el doctor Joaquín Balaguer en el 1966 que es cuando gana las elecciones que crea el partido reformista y luego se une con Augusto Lora que tenía un partido que se llamaba social cristiano al inicio de esos partidos se creó entonces el partido reformista social cristiano entonces ahí es que Balaguer gana las elecciones en el 1966 elecciones que fueron muy criticadas pero imagínense aquí todo el tiempo las elecciones aquí han sido criticadas y Balaguer se mantuvo en el poder todo ese tiempo 12 años en el poder entonces cuando Trujillo muere comienza y surge otra nueva transformación en San Isidro ya los guardias comienzan a tener otro tipo de entrenamiento los entrenamientos en los tiempos Trujillo eran más fuertes todavía en los años 80 un entrenamiento militar era duro ahora los militares entran a la milicia le dan poco entrenamiento por eso que hoy en día hay tanta cosa militar involucrado en narcotráfico en atraco porque no solamente la policía nacional hay muchos militares también involucrados en situaciones difíciles en aquel entonces hasta por un saludo usted era separado de la fila inclusive yo llegué al rango del sargento mayor porque yo fui cancelado de la fuerza aérea por algo sencillo a mí me trasladaron a la cancillería de la república con el canciller Juan Aristide Taveras Guzmán en aquel entonces había una búsqueda de visa yo traté de buscarme una visa conjuntamente con un compañero mío pero que pasó un vicecónsul que había ahí me tumbó me tumbó a mí y tumbó al compañero mío me reportaron que yo andaba buscando visa que yo estaba cogiendo cuartos en el mercadito sin hacer una una previa investigación ahí había un grupo de gente que eran malísimos que eran perseguidores exclusivamente de los guardias ahí estaba Chuchú que fue famoso malísimo con los guardias y a mí debieron haberme por lo menos vamos de una algo disciplinario 30 días de encierro por haberme involucrado y no cancelarme yo fuera hoy en día casi general de brigada retirado tal vez o coronel viejo porque ni robé ni maté ni vergué con droga no hice absolutamente nada que vaya en perjuicio de la institución sino que me andaba buscando una visa y fui separado de la fila por eso y luego me reintegran porque al investigar mi caso se dan cuenta de que el caso no ameritaba la cancelación me reintegran me reconocen el tiempo y me vuelven y me meten a la fuerza aérea con el mismo rango en la jefatura del general Sierra Pérez que hoy en día ya murió y cuando Marmolejo coge la jefatura de Estado Mayor en el gobierno creo que de de Leonel Fernández Marmolejo se crió aquí nació aquí se crió junto con nosotros estoy hablando Marmolejo hijo y Marmolejo decide que todas las personas que fueron reintegradas por el PRD Marmolejo decide sacarlo a todos no solamente a mí a un grupo pero si ya estamos reintegrados general y estamos ahí usted no conoce porque había que sacarnos por política sin embargo el mismo PLD lo agarra lo pensiona y él hasta la ropa la quemó porque el mismo que lo puso como jefe de Estado Mayor que fue Leonel Fernández el mismo partido lo saca también y lo pensiona y es lo que hace que quema la ropa se va del barrio y es como yo le digo la guardia no es de nadie hoy está usted mañana está otro mañana está otro y mañana está otro pero yo logré conseguir mi pensión gracias a Dios conseguí mi pensión y hoy en día disfruto de mi pensión porque me moví y la conseguí pero yo como yo le digo la historia es grande la historia de San Isidro estos son datos míos personales que yo le estoy dando pero ya ustedes más o menos saben cómo se formó una de las familias más influyentes que hay aquí en San Isidro que son descendientes de aquella entonces son los Leiva los Leiva los Castillos los Calzados y toda esa gente así son descendientes de los primeros pobladores de San Isidro y Ranfi Trujillo Ranfi Trujillo era el hijo preferido del ditador Ranfi Trujillo lo nombraron cuando él era muy pequeño él recibió el rango de oficial siendo un niño con ocho años de coronel con ocho años y fue subiendo y luego fue nombrado comandante conjunto es decir que él era jefe de Estado Mayor Conjunto de las cuatro instituciones porque la policía nacional el ejército sale de la policía nacional porque ellos no había ejército ni había fuerza de ella lo que había era una policía una guardia la guardia comienza cuando Ramón Cáceres que había un refrán que si está preso por la guardia que eran unos guardias que eran exigentes entonces parte de esos militares de esos policías lo pasan al ejército y forman el ejército luego la armada y una de las instituciones más joven es la fuerza aérea dominicana entonces la batalla la la academia de batalla de la carrera Trujillo se la hizo a nombre de su hijo no la batalla de la carrera Trujillo la hizo con la finalidad de que algunos militares se preparaban se prepararan mejor académicamente en la carrera militar porque Trujillo fue un militar que fue a una academia de Estados Unidos los gringos se lo llevaron aquí hay unos datos que la gente no sabía que Trujillo era un delincuente Trujillo junto a Copestán tenían una banda que le llamaban la 40 es de ahí que él le pone a las cárceles donde había tortura le pone la 40 en todos los kilómetros 9 en el 9 de aquí hay una donde hay ahora mismo hay una como una clínica que será la 40 del 9 de aquí de la Mella pero también por allá por el Cibao en el 9 de Cibao hay otra 40 Trujillo era Cuatrero Trujillo agarraba y robaba vacas junto con Petán Trujillo por eso es que los gringos lo cogen y le dicen porque aquí había una gente que estaban los Cuatreros que eran los que robaban vacas y estaban los Gavilleros entonces a Trujillo lo cogen como era un tigre los americanos lo cogen y le dicen yo creo que tú me limpies la zona y agarran a Trujillo porque Trujillo era Capatá agarran a Trujillo y lo ponen a eliminar a esa gente entonces entonces ahí es que los gringos agarran a Trujillo y lo intuyen como militar lo preparan como militar y luego lo mandan al ejército de la República Dominicana y llega como brigadiel entonces en ese entonces los presidentes Horacio Vázquez que era padrino de Trujillo Montcáceres Buenaventura Valle esa gente Trujillo fue ascendiendo de rango y ganando terreno en los militares de la época porque Trujillo era un militar ajustado y se ganó la confianza de la mayoría de los militares por eso fue el golpe de estado que él le hizo a su propio padrino a Horacio Vázquez él le dio el golpe de estado porque aquí había como una seguidilla porque todos los presidentes querían seguir seguir reelegirse y había también otra cosa que había unos caudillos que decían yo soy jefe en Agua y él era el jefe en Agua yo soy jefe en San Francisco y él era el jefe en San Francisco y él era que aquí no había un presidente antes de Trujillo que pudiera decir yo soy el presidente no eso eso era lo que decían Trujillo fue que arregló eso Trujillo fue que creó las instituciones del estado pero eso no quita que Trujillo Trujillo no fue un presidente como que digamos tan malo porque realmente la República Dominicana hoy en día le debe muchas cosas a Trujillo pero Trujillo tenía sus debilidades como la tenemos todos y si él no hubiese estado ligado a esas situaciones de matar tanta gente porque él tenía un tipo ahí que estaba en el servicio de inteligencia el SIN se llamaba Johnny Avey el coronel Johnny Avey era un sanguinario un asesino y mataba gente muchas cosas se le atribuyeron a Trujillo que Trujillo no tenía ni que ver con eso era el grupito ahora las hermanas Mirabal él tenía conocimiento de muchas cosas pero donde Trujillo se jodió más fue con la muerte de las hermanas Mirabal ¿y qué tiene de cierto donde están los bomberos en San Isidro de Arriba que eso era como un hospital? no, no, mira donde están los bomberos tú sabes que en los tiempos de antes había no era un hospital eso era un almacén de expendio que le llamaban la burra o la sombra mejor dicho la sombra ahí todo el que vivía alrededor ahí era que iba a comprar comida plátano yuca de todo eso era como una especie de un almacén y la cárcel vieja le llamaban la burra que la cárcel vieja ahí era que metían los presos y cuando estaba muy llena de gente metían esos presos ahí donde están los bomberos porque me decían que ahí fue el que nació el que Ramfi no, no, no eso no es verdad Ramfi no nació ahí Ramfi no nació aquí Ramfi nació inclusive Ramfi nació en la capital donde yo nací porque yo no nací aquí en San Isidro yo nací en lo que hoy le llaman la Angelita la maternidad la Altagracia porque ahí era que mandaban a todos los niños el Rona Rick Cabral que le llamaba la Angelita antes y el hospital Ramón de Lara cuando el hospital Ramón de Lara lo hacen cuando ya construyen los barrios residenciales o la necesidad de hacer un hospital para los guardias porque toda la mayoría de esas calles que hay ahí tienen el nombre de guardias que fueron muertos en la guerra del 65 como es Margarito Beato Morra Terrero Caro Vivieca Efigienio del Monte todas esas calles llevan esos nombres la calle principal que va hacia el hospital esa avenida se llama Avenida Caro Vivieca Cabo la principal esa misma se llama Avenida Caro Vivieca que era un cabo que perdió en la guerra después ese es por aquí por el barrio nuevo por donde está el cine ese fue otro militar también caído en la guerra Morra Terrero Efigenio del Monte Margarito Beato la calle Pérez Rodríguez eso eran guardias todo ¿y el colegio entonces nuestro señor Perpetuo Socorro también fue el colegio ahí ese colegio no fue hecho como colegio eso era eso era una una casa ahí porque la casa del ejército mayor también está ahí cerca próximo al colegio eso después se convierte en un colegio porque la fuerza aérea contrata los servicios de la congregación religiosa Perpetuo Socorro las hermanas Perpetuo Socorro y traen a la monja hacia acá para darle clase a los muchachos de los guardias la fuerza aérea hace un contrato con la congregación religiosa Perpetuo Socorro por eso al colegio le ponen Nuestra Señora del Perpetuo Socorro entonces ahí comienza porque el único colegio que había aquí era el plantel que queda en la parte de arriba la más grande la más vieja luego en la época en los años 70 construyen el de abajo ¿verdad? el infantil lo que le llamaban intermedia que ahí solamente se llama clase del séptimo y octavo y luego tú pasabas porque antes había lo que se llama la reforma estudiantil que antes el séptimo le llamaban primero y al octavo le llamaban segundo y al primer bachillerato le llamaban tercero y así por el estilo pero ya no hay intermedia el séptimo y octavo y luego sigue el primer bachillerato y en fin entonces usted sabe de esa ruina que hay por el barrio de oficiales esa ruina que hay por el barrio de oficiales eso fue un club que iban a construir para un club de oficiales cuando se hace ese barrio para que los los oficiales pudieran divertirse ahí pero los diferentes efectos mayores parece que el presupuesto no le ha alcanzado parece que se embolsillaban los cuartos y se olvidaron de esa ruina y todavía eso está ahí entonces en vez de hacer el club lo que hacen es en vez de hacer el club lo que hacen es que cogen y cogen la casa de Angelita Trujillo ok y lo ponen como el club lo ponen como el club porque la casa de Angelita Trujillo era la parte de arriba también a donde está la piscina eso no ahí no había nada eso era monte y donde está el ecuadrón es decir el ecuadrón y que y que historia tienen esos montes ahí de San Isidro esos montes tienen una historia hasta tenebrosa fíjate en los años 60 y 70 cuando yo llego a San Isidro oigo decir que salía de que un tal negrito de los polvorinos pero que pasa yo nunca ni cuando ingresé ni cuando estaba muchacho dentro del barrio a mi se me apareció pero habían guardias que salían del hospital loco en el puerto número 22 que queda por aquí por el play rumbo al play de aquí del barrio hay un puerto de ahí de servicio que yo lo llegué a hacer donde salía algo misterioso los guardias le tiraban y no le daban y al otro día los guardias amanecían todo aruñado porque se decía que el general Mamolejo Padre tenía una criadera de vaca de ganado y que supuestamente había hecho un pacto con el diablo para adquirir un vaca para que le cuide esos animales y ese vaca después de la muerte del general Mamolejo quedó vagando en el barrio y muchas veces salían mujeres de esas que hacían rezo en la casa salían a hacer oraciones en el barrio porque en el barrio se veía una vaca una vaca sin cabeza arrastrando una cadena de madrugar y eso era una zozobra que había ahí en ese usted nunca llegó a tener contacto con eso no nunca un día me dejaron en el puesto de servicio y los guardias compañeros míos comenzaron cuidado que ahí hay que salir el morenito por ese día fue el mejor servicio que yo hice de la guardia porque ese día yo no dormí porque antes los guardias se dormían yo no dormía eso era cualquier ruido yo me espantaba y entonces los guardias estaban asustados con ese puesto de servicio con respeto y Angelita Trujillo se decía de ella que ella detrás del club de oficiales que era la casa de ella hay un hoyo que yo lo llegué a ver ese hoyo que tú tirabas una piedra y no se oía cuando caía y que supuestamente ahí era que ella tiraba a ciertos militares cuando ella vivía con ese guardia y ella no quería seguir con ese guardia ella lo mandaba a matar porque antes el mandar matar a un guardia el mandar matar a una gente era como como matar un gato o un perro lo tiraban por un hoyo y se desaparían a cada rato se desapareció un guardia y no se sabía donde estaba y entonces cuando empieza a caer ya lo que es la industria azucarera bueno la industria azucarera ya comienza a caer ya después de los años 80 que ya el ingenio comenzaron los ingenios a descender cuando leonel fernández coge el poder tú sabes que había unas empresas del estado que le llamaban corde corporación de empresas estatales que pasa con esas empresas esas empresas las tenía Trujillo y el mismo doctor Joaquín Balaguer con fines políticos tú le hacías campaña al partido reformista y te daban una botella en una de esas empresas pero esas empresas ninguna producían dinero para sostenerse lo que estaban haciendo era creándole un cargo al estado porque ahí lo que había era un nido de víbora un nido de personas que cobraban sin trabajar al cobrar sin trabajar lo que era dime tú una fábrica de aguja una fábrica de saco estaba la fábrica de pintura pidoca y una serie de fábricas que el estado tenía que sacar fondos de otro sitio para inyectarle a esas empresas porque no producían dinero entonces que hizo leonel que yo lo vi bien muchos lo critican pero claro que lo que está malo y tú lo quieres destruir la gente de una vez lo que comienzan hablar yo veo bien que leonel haya vendido las empresas del estado porque lo que le estaban haciendo era un cargo totalmente a la administración del gobierno entonces esa empresa desaparece ya el gobierno no tenía que estar sacando fondos de otros lugares que la gente no quiere entender eso por ejemplo en el ingenio Osama y cuántas botellas no había ahí y en Fasaco cuántas botellas no habían ahí gente que cobraban mensual sin dar un golpe de carácter porque la Fuerza Aérea en los últimos años decidió sacar una serie de miembros como asimilados y militares porque se engancharon viejos y muchos de ellos de esos militares que la Fuerza Aérea decidió sacarlos estaban en el exterior en Estados Unidos y en otros países cobrando un cheque y no le trabajaban a la Fuerza Aérea pero comienzan a criticar sin ver en el fondo pues si tú tienes una industria tú tienes una empresa tuya y tú ves que la empresa tú dices pero vea que ¿dónde está el seguridad? y aquí que tú tienes 50 años que no lo ves pero lo ves los días de pago tú lo ves cobrando pero este hombre yo no lo veo aquí ¿dónde está este hombre? y cobrando tú comienzas a hacer lo que se llama a explorar vamos a hacer una depuración de la nómina porque aquí hay gente que están cobrando sin trabajar ¿entiendes? entonces por eso que vino la decadencia del ingenio comenzaron se vendió el ingenio ahí se armó un robo grandísimo el ingenio Sama porque ya el ingenio San Isidro había desaparecido hasta los rieles de la máquina de cargar la caña hasta eso se los robaban hubieron militares metidos en esos asuntos robándose los rieles porque una libra de hierro costaba un paquete de dinero antes antes tú cogías hierro y lo vendías y tú hacías una fortuna con hierro solamente metales y ya eso ha descaído tú entiendes hasta los rieles se los llevaron y toda esa cosa en el ingenio ha acabado entonces a Lionel quisieron tirarle la culpa de todo eso pero es que eso ya se venía a ver ¿entiendes? para usted ¿cuál ha sido la mejor administración de la fuerza de él? mejor jefe bueno mira para mí desde que yo tengo uso de conocimiento el mejor administrador que ha pasado por la fuerza de él se llama Juan Bautista Roja Tabal Juan Bautista Roja Tabal fue uno de los mejores administradores porque aparte de que él ayudó a la fuerza aérea muchísimos militares ayudó a gente civiles y ayudó a militares de otras instituciones Roja Tabal no tenía fines de lucro Roja Tabal ayudaba al guardia ayudaba a la institución y por eso yo digo que fue uno de los mejores administradores que pasó por la fuerza aérea dominicana aunque antes de Roja Tabal ya para los años después que Trujillo cayó pasaron Israel Garrido Medina fue un gran administrador de la fuerza aérea Garrido Medina pero había mucho en esa época no había tantos fondos para los militares enriquecerse porque antes un guardia no pensaba en robar lo mandaban para un aeropuerto para que le dieran un sueldo adicional porque cuál era el sueldo de un guardia cuando yo me enganché yo entré ganando 90 pesos y después lo aumentaron a 125 y el que aumentó los sueldos a un chin más grande fue Leónel Fernández que lo aumentó un poquito más grande pero imagínate todavía yo entiendo a mi parecer que un militar no está ganando lo suficiente un guardia raso debería ganar mínimo de 40 mil a 30 mil pesos en adelante mensuales para que pueda subsistir porque la canata familiar como está la canata ahora mismo yo no entiendo como que un coronel tiene finca no entiendo como que un coronel tiene buena jipeta no entiendo como que un coronel tiene cuenta bancaria de millones de pesos y transacciones que hacen no entiendo porque el sueldo de un coronel no da para todo eso ahora la cosa se ha arreglado un poquito después que formaron las famosas subdirecciones y direcciones porque antes eso no existía antes te pensionaba con un sueldo miserable y mi papá por lo menos lo pensionaron con un sueldo miserable pero ahora no ahora tú llegas a adquirir una dirección o una subdirección entonces va con 70 con 90 hasta con 120 mil pesos de sueldo que por lo menos tú subsiste con un sueldito así más o menos entonces ya para terminar ¿qué mensaje le dio a la comunidad de San Isidro? a la esto es muy importante el mensaje que yo le voy a dar a la comunidad de San Isidro yo creo que eso me lo pongan en el tapete últimamente el pueblo de San Isidro se ha envuelto en situaciones difíciles juventud hijos de militares muchos de ellos que andan en la calle consumiendo estupefacientes calibrando motores haciendo una serie de vagamundería que ha puesto al pueblo de San Isidro entre dichos y entre ellos hay muchos militares involucrados que el servicio de inteligencia el lado lo sabe muchos militares involucrados en esos tipos de vagamundería entonces yo le hago un llamado a esos muchachos que yo los veo en las redes que se están preocupando como el caso de Mami Diamante el caso de Niñolo el caso de una serie de jóvenes que los veo que están tirando hacia adelante para que el pueblo de San Isidro progrese porque vuelvo y repito un grupo de juventud que todavía son las 3 de la mañana ellos creen que todavía son las 7 de la noche andando en la calle amanecen fumando juca yo le doy gracias a Dios que tengo 3 hijos y que mis hijos aunque no se hayan criado conmigo hasta cierta edad pero hasta ahora ninguno ni fuman ni fuman droga ni embroman con juca porque la droga es algo que está dañando totalmente a la juventud lo pone violento mata a la mujer mata a la mamá mira el caso de San Isidro arriba el de los henados muchacho que se crió junto conmigo en el barrio mata a su mamá y el papá quedó casi un vegetal fruto de la droga por eso que yo le digo yo espero que en este reportaje que estamos haciendo ustedes me hagan ir a pie en esto último que yo estoy diciendo para mí ha sido un placer a la gente de San Isidro a mi pueblo de San Isidro y yo soy morillo todo el mundo me conoce y esa es la exhortación que yo le doy a la juventud cuídense muchachos y aléjense de las drogas trabajen para que puedan comprarse unos tenis no se metan a hacer atracos ni se metan a robar trabajen que de la única manera que ustedes pueden lograr lo suyo es Fajau trabajando muchas gracias señores así que mi gente compartan el video suscríbanse y no olviden dejar sus comentarios aquí estuvimos con el señor morillo así que vamos allá ok